La sexy ex de Gianluca Bacci está embarazada. Giorgia Gabriele, la sensual italiana que acompañaba a Gianluca Bacci en los bailes que lo lanzaron a la fama en las redes sociales, parece haber encontrado la felicidad en los brazos de otro galán luego de terminar su sonado noviazgo con el controvertido DJ. Recientemente la despampanante Pelí Negra reveló a sus millones de seguidores en Instagram la feliz noticia de que se encuentra embarazada. Bella italiana. El nombre de Giorgia Gabriele puede que no resulte muy familiar, pero cuando se menciona que era la hermosa chica que acompañaba a Gianluca Bacci en sus afamados bailes de Instagram, su rostro se hace totalmente familiar. Adiós amor. En el 2017, los dos decidieron terminar su sonada relación sentimental y poco después, el galán italiano encontró nuevamente el amor en una bella y afamada latina. Ariadna. Tras la ruptura con Giorgia, la estrella de las redes inició un sonado romance con la estrena de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez, aunque el nuevo par de tortolitos dio mucho para hablar, su amor terminó siendo algo fugaz. Nuevo galán. Por su parte, la bella italiana también encontró el amor en otro sexy galán italiano y a quien presentó en sus redes a inicios del 2018. Nada mal. Su nombre es Andrea Grigli y es un reconocido ejecutivo de la industria de la moda que representa a importantes firmas como Marcelo Burlón, Ofuite, Palm Angels y Ben Tabernity. Gran noticia. Recientemente la bella italiana reveló una gran noticia a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram con una emotiva fotografía. Dulce espera. Es uno de esos momentos que has soñado durante toda tu vida y nunca sabes si se hará realidad. No puedo encontrar las palabras apropiadas para describir lo emocionada y feliz que estoy. Tu mami y papi están esperando por ti, escribió Giorgia acompañando esta linda fotografía. Visita de la cigüeña. La bella estrella de las redes sociales además reveló que se encuentra en su semana número 22 de embarazo, lo cual indica que su retoño podría llegar a mediados de agosto. Bello momento. No hay duda de que la italiana ya olvidó por completo a su afamado ex y ahora vive uno de los momentos más especiales de su vida. Amor, amor. Por su parte, Gianluca sigue disfrutando de su amor con la joven modelo venezolana Sharon Fonseca, de tan solo 25 años y a quien el italiano dobla en edad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!